Wow, wow, eso es muy ah, wow, soy ah, ah, ah Ok, amigos Ok, toky, esto está más difícil de lo que esperaba, amigos, esto está más difícil de lo que esperaba Hey, hey, ¿cómo están? Aquí está YouTube Mister Maren, aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro video, amigos, de Sonic Eclipse Online Hace mil millones de años que no hacíamos un video de Roblox en este canal Porque, bueno, les iré contando por qué no había hecho videos de Roblox en el canal Más adelante en el video, amigos, pero hoy vamos a ver la actualización Que me han estado diciendo que hubo una expansión de mapa Ya le he echado un vistazo y sí que se ve fantástico, amigos Miren todos los personajes que tengo, tengo personajes VIP, amigos Personajes especiales Que, bueno, antes tenía que pagar una membresía al Patreon Pero eso lo dejaron de hacer porque la gente se empezó a quejar Y, pues, ya no, yo dejé de pagarlo Y, pues, me lo han regalado No sé, me han regalado la membresía Yo creo que por ser, por haber pagado durante tanto tiempo Me lo han regalado, entonces vamos a darle Vamos a escoger a Sonic the Warthog, amigos Y vamos a ver esta actualización, amigos Aquí es el último lugar donde me quedé Y, bueno, hasta, al parecer, aparentemente, amigos Te aparece en el último checkpoint, amigos En el que quedaste Porque ese es el spawn, el primer spawn Aquí es donde normalmente sueles aparecer Miren, si le damos en Q Eh, oh ¿Engendro? ¿Qué es esto, amigos? Oh ¿Qué es esto? Simbo Expansion ¿Eh? Ojo Oh, ok Es el acceso, amigos A la expansión que todavía no sale Bueno, es una de las expansiones Pero, como pueden ver por allá Tenemos una especie de Green Killzone, amigos Al que vamos a ir definitivamente Vamos a ir definitivamente a esa expansión, amigos De eso va a tratar el vídeo Vamos a ver todo lo nuevo que haya Me voy a tratar de poner a Super Sonic también Pero yo creo que me Quiero jugar con el Warthog ahorita Para que ustedes lo vean Y es su día ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? Ojo ¡Hola! Oh Sí, bien precioso ¡Wow! ¡Qué bonito, amigos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Amigos Supongo que esto va a ser como un acceso ¡Ah! 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 Va a ser como, no sé Un nivel subterráneo, amigos De agua Porque bueno, pues literalmente eso es, ¿no? Es un nivel subterráneo de agua Amigos Y voy a cambiar la canción de fondo Porque se está repitiendo esta, amigos Y la verdad es un poquito desesperante Así que Vamos a mutearla Y vamos a cambiar la música Muy bien, amigos Estamos listos para ir a explorar por ahí Y ver ¿Qué es lo que nos depara este nuevo mapa, amigos? ¿Qué es lo que? A ver Y este Dice O sea que el área está incompleta Que lo van a añadir Cuando hayan terminado De construir la nueva zona, amigos La nueva zona Miren, aquí hay otro checkpoint En el En la línea de meta ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, quiero activar esto ¡Engendro! ¡Boom! Así nos teletransportamos, amigos ¡Oh! Ya entiendo Son las diferentes spawns ¿O qué? Las diferentes Sí Ya Y el engendro soy yo El engendro soy yo Aunque suena ¿Qué es esto? ¡Ah! Es Neometal Sonic Ya lo tengo, amigos Neometal Sonic Bueno, a ver Vamos a darle Vamos a irnos al segundo Para ir a la meta Ahí está, amigos Nos deberíamos ir como Warhawk Al Sí, vamos a irnos como Warhawk Luego voy a ver Luego me voy a poner Super Sonic Y voy a tratar de volar hacia ese Hacia esa cosa, amigos ¿Qué les parece, eh? Así que Si quieren que vuelva hacia esa cosa, amigos Dejen su like Y Suscríbanse Si no se han suscrito No olviden activar la campanita Y ¡Woo! ¡Eso es! ¡Wow! Amigos Esa nueva zona Me Llama mucho la atención Y también quiero ir a ese edificio Gigantesco Y no sé cómo llegar ahí No sé si hay un teleport secreto O algo así Puede que sí lo haya Ah, tal vez sea alguno de estos Tal vez sea alguno de estos ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? Es una Es un cubo Es un cubo Es un cubo, amigos Un cubo mágico Ah, ¿hola? Oh, ok Creí que me iba a atorar Pero no A ver Deberíamos de ir Vamos a dejar el edificio para el final Ok Vamos a dejar ¡Hola, chaocito! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! ¡Ey! Tiene animación y todo Espero que sí añadan a más chaos ¿Eh? Y un chao garden ¿Y esto? Es el save El checkpoint ¡Qué bien! Así no voy a tener que No voy a tener que Volver hasta acá Corriendo ¡Ah! Uy, casi me caía, amigos A ver esto ¡Oh! Funciona completamente, amigos Funciona Vamos a ver este de aquí ¡Woohoo! Y no funciona Tan bien como esperaba No funciona tan bien como esperaba Tenemos otro checkpoint Vamos a ver ¿Qué número de checkpoint es este? Si le plicamos Le plicamos Le plicamos Le plicamos a la Q Al Parece que no está conectado Con los otros teletransportadores ¿Quién sabe, amigos? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Oh! Funciona ¿Y esto qué es? ¡Oh! Los activa Amigos Están pensando en grande Están pensando en grande ¡Eh! ¡Oh! Está genial Vamos a ver si funcionan Esos Esos ¿What? ¡Au! 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 Sí funciona ¡Ja, ja, ja! ¡Sí funciona! Pero lo bueno es que tenemos unos checkpoints A ver, no me quiero caer aquí ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un nivel acuático! ¡Ay! ¡Me atoró! ¡Ojo, amigos! ¡Es un nivel acuático! ¡Y necesitamos oxígeno! ¡El oxígeno funciona! ¡Es verdad! Porque recuerdo que antes te podías morir Te podías ahogar ¡Ya me toé! ¡Ya me toé, amigos! ¿Cómo se puede que voy a salir de aquí? ¿Eh? ¡Me muero! Así ¡Oh! ¡Mamá mía! ¡Me voy hasta arriba flotando! ¡Ahí está! ¡Perfecto ya! ¡Ah! Vamos a ver cómo funcionan estos, amigos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buenas mecánicas están añadiendo a esto, amigos! ¡Uy, uy, uy! Cuidadito, cuidadito, cuidadito con estas trampitas, amigos ¡Qué bien que están añadiendo estas cosas! Porque esto lo huele más entretenido, amigos Más interesantito ¿Y esto? ¡Oh! Dice ¡Oh, me atentos a las paredes! ¡In order to stick on to the... ¡Oh! ¡Walt jump! ¡Amigos! ¡Tenemos un wall jump! ¡A ver! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tengo que hacerlo otra vez! ¡Tengo que hacerlo otra vez, amigos! Tengo que escoger otro personaje para probar estas cosas A ver ¿Dónde está el personaje? Me voy a poner a... Super Sonic 3 Versión 4 ¡Wow! Amigos Vamos a hacer el wall jump para así Porque esto va a estar... ¡Oh! ¡Pau! Funciona Funciona más o menos ¡Ah! ¡Ah! Espera ¿Puedo hacerle cómic attack? ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Funciona ¡A ver! ¡A ver! ¡Wow! 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 ¡Amigos! Esto funciona ¡Ah! Esto está muy loco Esto está muy loco Vamos a ver si funciona este ¡Wow! Ok, funciona muy bien el look Pero vamos a A ver los wall jumps, amigos Porque estos wall jumps se van a ver bien épicos Con Super Tonic 3 Wow, wow, wow Wow, que épico, amigos Los wall jumps están demasiado épicos Bueno, ahora vamos a ir a Esta es otra carrera de wall jumps A ver Wow, wow, eso está más difícil Wow Wow, wow Eso es muy Wow, soy Ok, amigos Ok, esto está más difícil De lo que esperaba, amigos Esto está más difícil de lo que esperaba Vamos a observarlo desde aquí Ok Se supone que esto, amigos Está bien difícil ¿Qué es eso? Tenemos que ir primero hacia la izquierda Y luego hacia la derecha Ok Esto va a estar difícil Pero vamos a hacerlo ¡Ah! Esto no debía pasar Esto no debía pasar Eso es turba ¡Ey! Esto se está poniendo complicado, amigos Ok, vamos a ir a la derecha Ok, no Amigos No puedo hacerlo así No puedo hacerlo así Voy a tener que ir desde aquí Y ahora voy a volver por allá Ok Muy bien Muy bien ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué se supone que debía hacer ahí? Voy a utilizar esto como checkpoint, amigos ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Vámonos para arriba! ¡Uhú! ¡Lo he logrado, amigos! ¡El reto! ¡El reto de el rayo! Pero ahora quiero ver si puedo llegar allá, amigos Al carrier este Nos vamos a tardar un buen rato Pero puede que sí llegue, ¿eh? Puede que haya una zona secreta por allá Prohibida Un lugar secreto El nivel secreto de Sonic Eclipse Online, amigos El nivel secreto de Sonic Eclipse Online Vamos a ir directito a este F-Carrier, amigos Que está por aquí Vamos a explorarlo ¡Venga! A ver Muy bien, amigos Hemos llegado al F-Carrier Hemos llegado al F-Carrier Vamos a explorarlo Vamos a ver qué hay aquí Parece que es el de Sonic On List Si no me equivoco ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? O la X Ok, muy bien Se parece muchísimo Al que usan en el Sonic On List, amigos Que se ve bastante bonito, ¿eh? Se ve bastante bonito Este E-Carrier Podemos verlo ya mejor así, amigos ¡Wow! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ojo! Podemos entrar por aquí, amigos A ver ¡No! No podemos entrar todavía a este E-Carrier, amigos Pero se ve bien genial Se ve fantástico ¡Ah! Quisiera poder entrar, amigos Quisiera poder entrar y mostrarles todo lo que hay dentro de este E-Carrier Pero aparentemente no puedo, amigos No es posible todavía Así que vamos a ir al edificio gigante que está por allá Vamos a ver qué tal está Hay un muro aquí invisible Vamos a explorarlo Y con eso vamos a finalizar el video ¡Venga! Muy bien, amigos Ya he llegado a esta zona Donde, bueno, pues he visto esto Y quiero mostrarlo también Aparte del edificio ese Amigos, díganme en la sección de comentarios Si quieren que haga el reto de parkour con suscriptores aquí en Sonic Eclipse Online Sería bastante, bastante épico Porque ya tenemos mucho tiempo que no jugamos con suscriptores Y vamos a empezar aquí, amigos Vamos a ver esta zona ¡Oh! Alguien me los había desactivado ya, eh Por mí ¡Ay, ay, ay! Pero soy invencible, ¿no? ¡Soy invencible, ¿no? ¡No! ¡Estoy atrapado! ¡Ah! Estoy atrapado, amigos ¡Oh! Ya salí por arriba Ok ¡Oh! Son temporales No, no sé si son temporales Pero he salido por arriba Así que vamos a seguir ¡Ah! 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quién te ha dado permiso de desactivar estos? ¿Quién te ha dado permiso? ¡Corre! ¡Corre! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Vamos a la base de Eggman! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Ah, esa no es la canción que... ¿Qué? ¿Qué es? ¡Oh! ¡No! Desbloqueamos esa puerta, se supone Con alguno de esos switches Y luego nos vamos volando por aquí ¡Wiii! 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 Y aquí pues ya no hay nada, obviamente Solo queda ir a este edificio gigante, amigos Y tirarnos por ahí Vamos a ir para arriba Muy bien, amigos Ha tomado un rato Pero ya llegamos ¡Oh! ¡Hora! 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 A ver Aquí ya tenemos el save ¿Y esto que dice? Dice Hope, you're pretty high up Careful not to fall down ¿Y tú qué, amigo? ¿Gone? ¡Es un helicóptero de Gone, amigos! ¡Un helicóptero de Gone! ¿Y qué haces tú aquí, amigo? ¿Qué haces tú aquí? ¿Has venido para destruirme? ¡Toma! 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 Ok No le puedo hacer nada al helicóptero de Gone, amigos No le puedo hacer nada al helicóptero de Gone Pero bueno Vamos ahora a caer Vamos a ir corriendo por Por, eh Por este edificio que mide como 10 kilómetros de profundidad Miren nada más ¡Madre! ¡Wow! Vamos a ver 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Wow! Ok, pensé que me iba a desviar Pero no ¡Ay! 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 ¿Qué está pasando? Voy a toda velocidad ¡Amigos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Voy de vuelta! ¡Voy de vuelta! ¡Wow! 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 ¡Amigos! ¡Me voy al infinito! ¡Me voy al infinito! ¡Wow! ¡Ah! ¡Estoy adentro del edificio! ¡Ah! ¡Ay, amigos! ¡Estoy adentro del edificio! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡No! A ver Mándame a donde sea Muy bien Creo que con eso me salvo Así es, amigos Bueno, ¿qué tal de YouTube? Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Dejándose un like Y compartiéndolos Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!